Buenos días, señores, padres de familia, le invito al estante de misión. Yo me llamo Carla Terán, les voy a hablar de nuestra Virgen de la Mesela. La Virgen de la Mesela es una fiesta que se celebra cuando se extiende. Un nombre significa regalo de Dios, el patrono de las meselares. La esposa significa la alienación de los esclavos. El escapulario, el compromiso de seguidas. El escudo que vea en el pecho representa el orden mercedario. Es patrona de muchas ciudades en Ecuador como Quintaltecún. Se da esta fecha muy importante. Comidas, procesiones, serenatas, conciertos, juegos, pioceños. Gracias por su atención, que Dios los bendiga en la mano en España.